Y ahora, ¿quién quiere enseñarme su hechizo favorito? ¡Yo! ¿Alguien más? Yo sé hacer un hechizo para crecer. Muy bien, enséñanos tu hechizo para crecer, por favor. Vale. ¡Babity, bobity, boom! ¡Crece, crece, crece! ¡Ah, a mí no! ¡Se está creciendo, creciendo! ¡Basta! ¡Basta! Sé cómo hacer que crezca, pero no cómo apagarlo. ¡Eso es fácil! ¡Alto, Iri, alto! ¿Y quién te ha enseñado este hechizo para crecer? ¡Yo! Debí suponerlo. Bueno, ha funcionado. Ha crecido mucho. Yo sé un hechizo para hacer encoger las cosas. ¡Espera! ¡No! ¡Bibili, do, bilidú! Pequeña, pequeña, pequeña. ¡Ah! ¡Oh, no! La señora Igo no para de encoger. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Cómo se encuentra, Igo? ¡Estoy muy, muy, muy enfadada! Así que, como veis, chicos, la magia siempre acaba trayendo problemas. ¡Eso, son, sí!